Pasemos ahora al tenis de campo. Hoy comenzó el campeonato nacional en el Club Campestre con 240 tenistas de todo el país. Inicia el torneo que irá hasta este domingo. Antioquia como local espera ratificar la buena temporada del año, pasando como con figuras en todas las categorías del ranking nacional. Es un buen evento el que tendremos durante todo este fin de semana. El nacional juvenil grado 1 comenzó con dominio antioqueño. El partido no fue fácil, me podía acomodar bien a la jugadora, supe cómo solucionar en los momentos que me encontraba como frustrada. Valentina terminó segunda en el Suramericano Juvenil del año pasado y este año debuta en la categoría de 14 años. Es un poco duro ya que no las conozco a todas, es una categoría nueva, una categoría mayor, pero vamos con todas. El masculino a la raqueta de Tomás Cardona se perfila para sumar otro título para el departamento. El nivel de competencia está alto, las expectativas para este torneo siempre son ganármelo y no con toda. Cardona afronta la competencia con seriedad sin dejar a un lado la preparación para un viaje internacional. Para ganármelo y para llegar pues obviamente mejor preparado hacia Estados Unidos y obviamente en Estados Unidos el nivel es más alto que acá, entonces hay que darlo todo. El campeonato juvenil se jugará hasta el próximo domingo en el Club Campestre con partidos en las categorías de 12, 14, 16 y 18 años.